Música Ustedes saben que en Chile el cáncer está queriendo una preponderancia cada vez mayor dentro de las causas de mortalidad dentro de los servicios de salud del país ya hay tres de ellos en los que el cáncer pasó a ocupar el primer lugar como causa de muerte dentro de los cánceres el cáncer de piel es un cáncer que ha sido tradicionalmente importante para nosotros, no tanto por la frecuencia sino por lo que significa hay varios tipos de cáncer de piel pero el más maligno se llama melanoma es un cáncer que se origina en las zonas pigmentadas de la piel y que es extremadamente agresivo ¿por qué nos llama la atención? porque se produce en gente joven muchas veces tiene relación con la posición al sol y es de difícil tratamiento, es tan agresivo que muchas veces aunque uno llegue temprano con la cirugía las células tumorales de este cáncer se arrancan precozmente y dan ramificaciones que determinan finalmente la muerte del paciente así que le tenemos mucho respeto a esta enfermedad la segunda parte del respeto es porque es un cáncer que pensamos en que juega mucho también la responsabilidad de los propios pacientes el factor más importante que lo genera que es el exceso de posición solar especialmente la gente que tiene la epidemia de color claro que es más delgada que tiene mucho menos protección que la gente que tiene la epidemia oscura que es más gruesa y que tiene más factores que le permiten protegerse de la radiación de la radiación solar que origina o que provoca la aparición de esta enfermedad evitar la exposición prolongada al sol adquirir el color tostado parece tener una repercusión social sumamente importante por lo menos en nuestro país sin embargo ese es el principal enemigo de la piel de nuestros habitantes y es la mejor forma de prevenir las horas de más peligro son las horas que el sol está más directo encima nuestro porque los rayos solares inciden directamente sobre nosotros entonces para los adoradores y adoradoras del sol siempre les recomendamos si lo vas a hacer no lo hagas a mediodía en segundo lugar la posición al sol de las guaguas de los niños pequeños es tremendamente peligrosa porque ellos tienen la piel mucho más delgada aún sus elementos de protección realmente son son ínfimos de tal manera que es un crimen exponerlos sin la debida protección a los rayos solares usar protecciones de piel un protector es excelente de 30 de factor 30 para arriba de 30 para abajo no sirve para absolutamente nada y la protección mientras uno está en reposo para eso está la sombrilla para la gente que camina bajo el sol el sombrero con visera tratar de no caminar si vas a estar mucho rato caminando por la playa no caminar sin una blusa una polera que proteja el tórax la luz directa es la que más importa aunque no hay que olvidar que cuando estás en la arena cuando estás en la nieve a pleno sol hay también una luz reflejada que te quema tal vez no en forma tan importante pero que también provoca daño directo sobre la piel se recomienda la tela clara que sea reflectante de la luz solar el cuerpo médico de nuestra institución es de excelencia en todos los niveles de tal manera de que no existe ningún tipo de aprehensión al respecto cualquiera de nuestros médicos capaz de darse cuenta aquí hay una enfermedad con sospecha de tumor y se hace rápidamente el traspase desde quien hace el diagnóstico inicial a quien corresponde después hacer la biopsia y lo que venga después así es que en ese aspecto estamos muy tranquilos y lo que venga y lo que venga y lo que venga